Vientos Modo Berserker activado Por si no cachan la referencia estoy haciendo alusión a un anime ya bastante viejo llamado Neon Genesis Evangelion Un anime de mechas en donde se hacen llamar Evas Estos Evas necesitan ser piloteados por niños de 12, 15 años más o menos aproximadamente Al final estos Evas que son construidos biológicamente por así decirlo Pierden la cabeza después de recibir demasiado daño Al menos por lo que recuerdo dentro de uno de los capítulos de esta serie Y se vuelven locos Y esa pues es la idea Oh que bien Puta madre Oh la tine Que bonito Uy Mucho estúpido Puta madre No Pero eso no era Oh que bien Que bonito Que bonito Diablos Gané la partida Jajaja Que pendejo estoy Que pendejo estoy Que bonito Que bonito Que bonito